De mañana De mañana Muy buenos días amables televidentes, adiós, las gracias Por la luz de este nuevo día Que nos ayude a desenvolvernos en él y nos dé inteligencia Constantemente le pedimos que nos dé inteligencia emocional Para afrontar con actitud positiva todo lo que se nos presenta Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos a ustedes Que cada mañana nos brindan su atención En este su programa de mañana por el canal 10 de Telenor Una televisión regional y mundial Ya que estamos a través de las redes sociales Telenor.com.do Allí usted puede encontrar todo lo que aquí sucede Durante dos horas de 7 a 9 de la mañana Saludamos a nuestro compañero Fulvio Ureña Buenos días Fulvio Muy buenos días Francis, muchísimas gracias Buenos días a todos ustedes Gracias a Dios por estas primeras horas De este día jueves 24 de mayo del 2018 En nombre de todo el equipo de mañana Muchísimas gracias por compartir con nosotros Este contenido de análisis local, nacional e internacional En este mundo globalizado Gracias a Telenor, canal 10 que nos empalma Con todas las provincias del nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal La provincia de las heroínas Hasta la provincia de Samaná La provincia del mármol y las playas blancas También en la provincia de Puerto Plata La novia del Atlántico A través del canal 14 Al 41 para la olímpica ciudad de la vega Al 42 para la provincia Sánchez Ramírez La provincia de los metales preciosos También gracias a Televiaducto El canal 17 que nos empalma con la provincia De los presidentes Payat, Moca Y para todo Estados Unidos el 1014 Un abrazo grande desde mañana A todos los dominicanos que hacen honor A su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Meteorología UNAMED Que nos dice que las condiciones de hoy Van a seguir muy similares A lo que estaba pasando ayer Condiciones de arrastre de humedad Por los vientos del este Sureste Y van a estar provocando también Que tengamos una temperatura calurosa Durante el día Hay una vaguada en la tropósfera media En la parte occidental de Puerto Rico Que también está arrastrando campos nubosos Esto va a provocar Que continuamente estemos presentando episodios Especialmente en la hora de la tarde y la noche De nubes con aguaceros dispersos La Oficina Nacional de Meteorología Por consiguiente A esta continuidad de estos aguaceros Mantiene la alerta Meteorológica Ante posibles inundaciones De bordamiento de ríos Arroyos y cañadas En las provincias Santiago Rodríguez La Vega Monseñor Noel Y Monte Plata Para estas provincias Se mantiene en esta alerta Y también Toda la zona de la geografía nacional Del mal Caribe Donde ya está Un frente Provocando La formación De un sistema Con baja presión Que puede producirse En un 10% Y convertirse en ciclón Que está cerca De lo que es Florida Y esa zona Y esa área por ahí No ofrece peligro Por su ubicación A nuestra parte geográfica No obstante Todo esto va a estar Ocasionando Tronadas En la tarde Algunas ráfagas De viento Y También Aguaceros Aislados En las zonas En las regiones Noreste Sureste Zona fronteriza Y la cordillera central La UNAMED Por lo tanto Llama a ingerir Suficientes líquidos En el día de hoy Por las temperaturas calurosas En resumen Aguaceros locales Y aisladas tronadas En varias provincias Por efecto De vaguadas Alertas Y también Temperaturas calurosas Estas son las condiciones Que nos van a regir En el día de hoy Estén preparados Por posibles lluvias En la hora De la tarde Gracias Julio Por tu informe Y bueno La voz de la mañana En este día 24 de mayo Ha cedido El espacio Para hacer un recuento En En este momento De lo que fue El desenlace O el desenvolvimiento De la sesión Ordinaria De la Del consejo de regidores De San Francisco De Macorís En razón De todo el revuelo Que ha tomado La grabación De velada De extorsión A ingenieros Por Para lograr Una obra En esta mañana No tenemos No va La voz de la mañana Ha cedido el espacio Repito Para hacer ese recuento De lo que fue En el día de ayer 23 de mayo La sesión Ordinaria Del consejo De regidores Del ayuntamiento De San Francisco De Macorís Estamos listos Veamos El tema Que voy a tocar ahora En término particular A mi No me preocupa Pero si me preocupa En el sentido De que yo soy El representante Y el vocero De este Órgano Colegiado Que se llama Consejo de regidores Y que A partir De esta semana Se manejo En los medios De comunicación Local Y luego De ese medio De comunicación Local Se ha Multiplicado En los medios De comunicación Internacionales Un supuesto Un supuesto audio Donde se escucha A un regidor En una supuesta De conversación Y negociación Con un promotor Urbanístico De San Francisco Y yo quiero hacer Y yo quiero hacer Algunas precisiones Institucionales Que hemos discutido En una convocatoria Que le hicimos A los voceros De los partidos Que hacen vida Acá en el Consejo de regidores Y que quiero compartir Con la opinión Pública A través de los medios Que están aquí En este momento Nosotros no vamos Ni a dudar Ni a confirmar La veracidad O no De ese audio Si voy a puntualizar Que al proyecto En que se refiere Ese audio Hace más De un año Que entró A este Consejo De regidores A través Del Departamento De Planeamiento Urbano Y con Una comunicación Enviada al Consejo Firmada por el Honorable Señor Alcalde Me permito El procedimiento Institucional De este Consejo Es Que los proyectos Ustedes lo pudieron ver Que el Alcalde Envió por Secretaría Los proyectos Que tienen que ver Con proyectos Urbanísticos De construcción Se envían A la Comisión De Obra Pública De este Consejo Que tiene que evaluarlo De acuerdo Al procedimiento De planeamiento Urbano Y a los informes Técnicos Que da ese departamento De la institución Ese proyecto Entró al Ayuntamiento Le voy a leer Textualmente Para no Equivocarme Porque tengo a mi mano El informe De la Comisión De Obras Públicas Que está rubricado Por el ingeniero Heriberto Antonio Miranda Por el señor Pedro José Peña Tejada Que hoy no está aquí Porque está fuera Del país En un entrenamiento Acorde con sus funciones Y por Miguel Ángel Díaz Alejo No voy a leer El informe completo Me voy a referir Al proyecto Para que Seamos más Precisos Y más Corto en el tiempo Dice aquí Con relación Al oficio Número 236 De fecha 15 de marzo Del año 2017 De Antonio Díaz Paulino Alcalde Municipal Remitiendo Al oficio Número 700 De fecha 142 Óiganme bien Estoy hablando Que el alcalde Lo envía El día 15 de marzo Al consejo Pero lo había Recibido El 14 de febrero De parte Del director Del director Del planeamiento Urbano Según el oficio Que está aquí Que hizo el director Del planeamiento Urbano O sea El director Del planeamiento Urbano Lo envía A la alcaldía El 14 de febrero Y el 15 de marzo Prácticamente Un mes Después El alcalde Lo remite Al consejo De regidores Y dice Remitiendo Al oficio 700 De fecha 142 2017 Del arquitecto José Elías La antigua Director Del departamento De planeamiento Urbano Enviando planos Documentos E informes Técnicos Del proyecto De edificio De apartamento Residencial De Jesús C7 El cual Consta Según Dice Esta comunicación De un edificio De cuatro niveles Con un total De nueve apartamentos Tres penjaos Con 27 parqueos Propiedad De los señores Aneudi De Jesús Gómez Y Analur De Rodríguez Mendoza Ubicado En la calle Segunda Esquina Calle 6 De la urbanización De Talí 3 De esta ciudad Estoy hablando Cuando hablo De los propietarios Esa es una De las voces Que sale En el audio Que se está circulando En los medios De comunicación ¿Qué decidió La comisión En base Al informe Técnico Que envió El departamento De planeamiento Urbano A través Del alcalde Al consejo Esta comisión Recomienda A este honorable Consejo municipal Porque también Hay que explicar Que las comisiones Cualquiera que sea La de obra pública Finanza O cualquiera De este consejo No tiene Poder decisorio Las comisiones Rinden informe Al consejo Y el consejo Decide Si aprueba O no aprueba Entonces la comisión Está recomendando Al consejo De regidores Que ese proyecto Sea rechazado De acuerdo Al informe Técnico Y el manual De procedimiento De planeamiento Urbano Que dice Que ese proyecto No cumplía Con las normas De parqueo Establecida En el manual De procedimiento De planeamiento Urbano A partir de ahí Ese expediente Sale del escenario Del consejo De regidores Retorna Al consejo De regidores En el mes De julio Sale de aquí En el mes De marzo Retorna En el mes De julio Con un informe Diciendo ahora Que si cumplía Con el manual De procedimiento Y con las normativas De planeamiento Urbano Lo trae Lo envía El ingeniero Elías La antigua Lo envía A través del alcalde Y lo trae aquí Pero vean Lo bueno De esto Que aquí Y lo digo Público Este consejo Sus documentos Sus sesiones Sus actas Sus informes Son públicos Y cualquier ciudadano Que quiera una información De una decisión De este consejo Puede venir Sin preguntarle A un regidor Sin preguntarle Al presidente Simplemente Donde el secretario Y pedir Yo quiero una copia De la resolución tal Yo quiero una copia Del acta De la sesión tal Y eso yo he hecho Simplemente para edificar La ciudadana Regresa aquí El proyecto Y el alcalde Lo deposita Ese día De la sesión Del 5 de julio Una sesión ordinaria Y el alcalde Solicita En esa sesión Que se libere Ese expediente De ir a comisión Y que sea conocido En el turno libre La honorable presidenta Que desde ese entonces Porque no éramos nosotros El presidente Del ayuntamiento En julio Del 2017 Era la honorable Regidora Doctora Evelyn De la Cruz La presidenta De este ayuntamiento Y quiero decir Que no estoy Simplemente estoy diciendo Que yo no era El presidente Que la presidenta Era ella Como puede haber sido Cualquier otro regidor Y de manera correcta La honorable presidenta De ese entonces Envió al turno libre Ese expediente Aquí hay un comentario Que yo hago Porque en ese momento Yo era el presidente De la comisión De obra pública Yo no era el presidente Del consejo Y como ese Como el rechazo De ese proyecto Tenía un informe De la comisión De obra pública Y una decisión Del consejo Rechazándolo Por no cumplir Con los requisitos De planeamiento urbano Hice una intervención Porque vi Que estaban como El proyecto No le daban salida En un turno libre Que se supone Que de manera abierta Democrática Y si no tienen Ningún problema Hay que discutirlo Y tomar decisiones Y yo digo Textualmente Leo El agrónomo Miguel Ángel Díaz Alejo Colega No sé por qué A nosotros Nos cuesta trabajo Manejar las cosas Con la objetividad Que debemos manejar Muy aceptadamente La presidenta Ha asumido Una petición Que le hizo El honorable señor Alcalde De que le llevara Ese expediente Al turno libre Resulta Que la presidenta Ha dicho Que ese expediente Ya fue conocido Ciertamente Ese expediente Ya había venido Aquí a la sala Resulta Que las comisiones No están Para decidir A quien se favorece Y a quien no Sino Que deben haber Parámetros De evaluación Los proyectos Urbanísticos Se evalúan Con el informe técnico De planeamiento urbano Y con el manual De procedimiento De ese departamento En aquel momento Resultó Que en el informe De planeamiento urbano Y el manual De procedimiento Decía Que ese proyecto No cumplía Con el manual De procedimiento Y el informe técnico De planeamiento urbano Y por eso En ese momento El consejo de regidores Rechazó Ese expediente Ahora Lo que Lo están reintroduciendo Si planeamiento urbano Entiende Y ha dicho En el informe Que está sometiendo A este consejo De que ese proyecto Cumple con las normativas Y con el manual De procedimiento Que tenemos que hacer Los regidores La constitución No dice Que los regidores Tienen que ser ingenieros Ni que tienen que ser Contadores Ni que tienen que ser Médicos Ni que tienen que ser Ninguna profesión La constitución De la república Dice que usted Tiene que gozar De sus derechos Plenos Como ciudadano Para usted optar Por un cargo De elección popular Por qué Los regidores Tienen que hacer Su trabajo En términos De decisiones En base a los informes Técnicos Que dan los departamentos De la administración Porque Para eso Están esos departamentos Para decirle al consejo El insumo técnico Para tomar decisiones Que van a redundar O en beneficio De la ciudadanía O en servicios Que los ciudadanos Están reclamando A la municipalidad De manera Que aquí está El oficio Firmado Por la doctora Evelyn de la Cruz Quien era la presidencia De ese entonces Donde le está diciendo Al arquitecto José Lía La Antigua Que ese proyecto Fue aprobado Por este consejo De regidores El día Cinco De julio En sección Ordinaria Ahí especifica El número Del título De la parcela La designación Catastral De ese terrero Donde se pensaba Construir Ese inmueble A nosotros Nos resulta extraño Y lo voy a decir Con toda la responsabilidad Que siempre Me ha caracterizado Porque nosotros No conocíamos De que había Un audio Y una grabación Pero si conocíamos Que se habían Producido Perdón Se habían producido Encuentros Para tratar De que ese proyecto Se aprobara Y tengo que Admitir Públicamente Aquí Que el ingeniero Promotor De ese proyecto Me visitó Y me dijo De ese proyecto Y mi respuesta Fue eso Tiene un informe Del departamento De planeamiento Urbano Que Dice que no Cumple Y recordarán Los honorables Regidores Que cuando ese proyecto Entró aquí El día que entró El alcalde Leyó Como es de costumbre Su comunicación De ese proyecto Y en la lectura El mismo alcalde Leyó El informe técnico Que decía Que no cumplía Con el manual De procedimiento De planeamiento Urbano Y eso Está por ahí En los audios Yo tengo un audio Aquí con mi intervención Y con las otras Que nosotros dijimos Alcalde Y si no cumple ¿Para qué usted lo trae? ¿Le quieren echar la canana A los regidores? Porque si el proyecto No cumple El deber del departamento Técnico Es inmediatamente Devolvérselo a la persona Y decirle Eso no cumple Con el procedimiento No enviárselo A los regidores Para que los regidores Deciran Aprobar o no Algo que no cumple Con el procedimiento ¿Y qué hicimos nosotros? Que lo rechazamos En el momento Ahora El informe Que se devuelve Para acá Diciendo que cumple No lo hicieron Los regidores No lo reintrodujeron Los regidores Expedientes En la sala Capitulada En ese sentido Nosotros Como órgano Estamos solicitando El audio Para que nuestro Cuerpo técnico Jurídico Lo evalúe Determine Si ahí hay algún Ilícito penal Que está tipificado En el código penal De la república Dominicana Y pueden tener La seguridad Que este consejo Tomará decisiones En el sentido Que establezca la ley El soborno El chantaje Son ilícitos penales Y tienen sanciones En el código procesal penal De la república Dominicana Pero no solo Al que recibe Sino también Al que lo da De manera Que nosotros Vamos a proceder A solicitar Por la vía Correspondiente A los medios Que han difundido O al primero Al primer medio Que lo difundió Porque nosotros Se han alimentado De la publicación Que se hizo En un medio Local Y tomaremos También la investigación Del lugar A lo interno Del consejo Para recabar Las informaciones Y si hay algún Tipo de ilícito O cualquier ciudadano Que se sienta Lesionado O que entienda Que el municipio Ha sido lesionado Con lo que se dice En ese audio Puede tener La libertad De venir aquí De denunciarlo Y si no quiere Venir aquí Porque no se siente seguro El ministerio público Está allí Y depositar La querella O la demanda O lo que entienda Del lugar Que nosotros Vamos a aportar De manera transparente De manera objetiva Toda la información Que quieran Sobre ese caso Y están a disposición De los ciudadanos De los medios De comunicación Del sistema judicial Que quiera venir A hurgar En los archivos De este ayuntamiento Los informes Bueno Bueno Ahí tenemos Un recuerdo Recuento completo Del presidente De la sala Capitular Del ayuntamiento De San Francisco En sesión celebrada ayer Si Ciertamente Hace una explicación Del procedimiento Y a la vez Deja Entrever La insistencia Desde la alcaldía Y el departamento De planeamiento urbano A la aprobación Definitiva Del proyecto Pero oye Mi Francis Ahí Yo no le veo Tal cosa Por el sentido Si fue rechazado Por falta de parqueo Suficiente Y luego Corrigen eso Y vuelven Y lo introducen Si ese fue el rechazo Y fue corregido Bueno Ya puede ser nuevamente Conocido No dio esos detalles Puesto que Lo que Yo supongo Que se Estableció Tal cual Era el primer Proyecto Porque la intención Era Que se le aprobara Sin la Debida cantidad De parqueo No Entonces así no Entonces Ahí hay un problema Obviamente Que cada quien Que coja Cada quien Que coja Sus Motetes Y bultos Tú puedes Preguntar En la En el ayuntamiento Cuál era mi expresión Cuando yo Asumí Cada quien Que cargue Con la carga Que trae el cargo Porque es muy bueno Traer Ser regidor O ser Presidente O ser Diputado Pero la carga Que trae el cargo Vamos a continuar Y vamos a darle El análisis De lo que Ha dicho el presidente Y vamos a comparar Con las declaraciones Ayer Posterior a esta Intervención Que era el turno Del presidente Al Ingeniero Erick Ten Que es el implicado Y presidente De la comisión Y presidente De la comisión De obras públicas Veamos entonces Y a las demás Visitas Que están Por aquí Presidencia Ahorita El presidente De una manera Sublime Tocó Parte de los Intereses En la cual Nosotros consideramos Que ha venido A Producirse Este tema Porque esto fue Hace un año Y algo Y él leyó Que esto ocurrió Y me acuerdo Que aquí en la sala Nosotros Como el establecer Y él leyó Tuvimos nuestra posición Con relación a eso Y no pusimos Como Miembro De la comisión A que ese proyecto Se realizara Y se aprobara Y ahí está La propuesta La propuesta De nosotros Pero lo que pasa Es que aquí Hay intereses De cuando Uno Como regidor Y como defensor Como nos dice La ley De los intereses Y del bien común De este municipio De San Francisco De Mago Ellos consideran Que lo afectan Entonces quieren Venir a chantajear Para que uno Se calle Y yo he dicho En muchísimas ocasiones Que yo nunca Quise ser regidor Nunca quise ser regidor Yo quería ser diputado Y aspirado Tres veces Por mi partido A ser diputado Las condiciones Nos dio La oportunidad De poder estar aquí Por acuerdo Que nuestro partido Hizo con otro partido Y jamás Juré aquí Jamás me prestaría A coger Ningún dinero De nadie Porque no lo necesito Porque mi situación Económica Hace muchos años Y todo el mundo Que está aquí No necesita Cuerza y cuenta Ni treinta Ni diez mil pesos Pero los intereses Son los intereses Y cuando se violan Los intereses Cuando se pretende Que se violan Los intereses De un grupito Que está dirigiendo Este ayuntamiento Entonces salen A relucir eso Que debió haber Relucido hace un año Y pico allá Porque después me eligieron Por propuesta Del alcalde Vicepresidente Y otra propuesta Más que me hizo Y hoy Y hoy Y hoy De nuevo Sale a relucir No, ya hace unos días Eso Y yo me pregunto Y no había Una resolución Del consejo de regidores Donde ahí Una decisión Donde ahí Devolvía ese expediente Porque no reunía No reunía Las condiciones Del manual De procedimiento Y nosotros No dimos un informe Como comisión Y se trajo Esto por los moños Y se violó Aquí En una En una En un acto Que violaba Totalmente Lo que es El procedimiento De esto Donde se mandó A turno libre Y se aprobó Ese mismo día Después de un informe Entonces Si le dieron dinero No fue a mí Si hubo dinero Hubo compromiso Hubo otra cosa No fue a el IT Ni fue a La comisión De obra pública Que dio el informe Tendría que buscarse Otro medio Que yo creo Que ninguno De estos regidores Son capaces De eso Y de nada Porque la gran mayoría De todos Ninguno Necesita De dos o tres pesos Entonces lo que yo Quiero dejar dicho Porque yo voy Legalmente Y ya tengo Una comisión De abogados Encabezado por el abogado Osiris Domínguez Y José Vigo Estudiando ese video Porque lo que se dice Hay algo que se quiere decir Ahí supuestamente En el video Tiene consecuencias legales Y los artículos Del Código Penal En su artículo 136 Lo establece Y la ley De privacidad 172 Guión 13 También establece Cuáles son los daños Y yo soy ingeniero Civil y soy abogado Y tengo maestría En derecho a procesar penal Y tengo maestría En administración De la construcción Que ningún Dominicano Ningún macorizano La tiene aquí Ninguno Podría aparecer uno Que sea ingeniero Y abogado Pero que tenga maestría Ninguno lo tiene Y que tengo cuatro hijos médicos Que me da vergüenza Y que están llorando Y que le pedí al alcalde Que interviniera En su oficina Y de una manera Descarada Me dijo una cosa Y después saltó con otra Después salta con otra En los medios de comunicación Porque sabía de donde Se viene eso Ese daño Que me quieren hacer A mi familia Entonces yo lo que le pido A ustedes Y lo quería decir Públicamente Que después vendrán Otras irregularidades Como la que explicó El señor presidente Que se están dando aquí Que se violan Las resoluciones De este consejo Que aquí un regidor No es nada Y es la primera vez Que sucede eso Porque es por primera vez Dios ha reído Pero bien Vendrán otros Mecanismos judiciales Legales Donde nosotros Estamos trabajando En eso Y les puedo asegurar Que no es verdad Que yo voy a bajar La cabeza Que vamos a ir Hasta la última consecuencia Porque no necesito 10 ni 20 mil pesos Ni 5 ni 5 No lo necesito Y que con altura Llevo la presidencia Del partido revolucionario Dominicano Y que con altura Siempre he venido Y he tratado A mis compañeros Y que sería Incapaz De poder dedicar A nadie Ni a esta sociedad Aquí hay intereses Comunes Que se quieren adueñar Del patrimonio Del municipio De San Francisco De Macorís En muchas No solamente De lo que estableció Ahorita el señor presidente Hay muchas otras cosas Que se quieren hacer aquí Y nosotros Nos vamos a poner Y seguiremos Oponiéndonos a eso Muchísimas gracias Yo lamento Que Erick Este pasando Por esta situación Pero Como decía Cada quien Que cargue Con el faldo Que le corresponda Y Y Lamentamos Que se vea En esa situación Que él dice Que se le quiere Hacer daño Y que Evidentemente Es su voz Y es un Un trato Que se está Buscando En esa grabación Y ciertamente Que él tiene Todo lo que La ley Dispone Para aquellas personas Que están Bajo Esa cuestión Jurídica Claro Claro El consejo Y la Fisonomía Del consejo Y la ley Lo establece Están Dadas Constantemente Al asedio De la necesidad De oportunidades No sé Hay dos cosas Francis Que el presidente De la sala Capitular Miguel Díaz Alejo Supuestamente Va a actuar Judicialmente En contra Del medio Que difundió El audio Esa es una parte La otra parte Es que El presidente De la comisión De obra pública El ingeniero Eritén También Tiene previsto Con sus abogados Actuar En base A eso Entonces Nosotros estamos preparados Hay dos casos Para el medio Nosotros fuimos que lo hicimos Uno hacia el medio Correcto Y el otro Hacia los que lo difundieron Hacia los que lo difundieron Ahora hay que escuchar La voz del alcalde Que también Ambos Lúcidamente Traslúcidamente Tratan de decir Que el alcalde Fue El que lo El que lo sometió Tenemos las imágenes Del alcalde ya Disponible Para hacerlo Completo Exactamente Perfecto Veamos entonces En la sesión De ayer Posterior al turno Del presidente Posterior al turno Del regidor Presidente De la comisión De obras públicas Tengo entendido Que no lo dejaron Hablar Que fue una Una declaración A la prensa Vamos a escuchar Vamos a escuchar Al alcalde Que planeamiento urbano No yo Pues yo no soy técnico Yo tengo un departamento Técnico Que lo dirige El arquitecto Y profesor De la universidad Nordestana El profesor De todos los profesores De todos los ingenieros De todos los arquitectos Ingenieros Donde él mandó Un informe Y lo rechaza El procedimiento Es que cuando Él manda un informe Cuando él aprueba Un proyecto O lo desaprueba Nosotros somos Los que sometemos Acá todo A través De el despacho Y lo traemos Pero nosotros No nos metemos En nada técnico Y él Lo rechazó Ahora Luego Luego hubo Una aprobación Que se hizo Porque se acostumbra No sé si le explicó El ingeniero ¿Verdad? En que usted tiene Como constructor Y como ingeniero Un procedimiento Para usted Arreglar La 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 situación Que le pudo Técnicamente Haber afectado En ese sentido Pues mandaron Acá la aprobación Eso es lo que yo sé Hasta ese momento Ahora yo de los otros No sé Lo que nosotros Si entendemos Es que aquí Se trabaja Con transparencia Y que respetamos Mucho A ese encargado De planeamiento urbano Con un hombre Muy serio Y que es del partido La liberación Dominicana Y nosotros Somos el PRM Por el hecho De que debemos Nosotros Detener No temer Si no tener Gente gerente Y él es un gerente Respetado En esta comunidad Respetado Si él Hizo El cambio Si arreglaron Los constructores Y él mandó Y dijo que técnicamente Ya había sido Bien valorado Por ello Nosotros no nos metemos En eso Ahora Lo que hay que hablar Es de otras situaciones Que se estuvieron presentando De eso Bueno 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 Ustedes han escuchado Lo que está saliendo Entonces es de eso Que hay que hablar Porque el técnico De aquí Ha estado cumpliendo Pero en nombre de todo Que pedían el dinero Bueno es que yo no sé Yo eso Recuerden que Yo no soy regidor Y ya el presidente Ha hecho ahí Unas aclaraciones Pero usted dice Que hay que hablar De eso Que hay que hablar De eso ¿Cómo vuelve Ese proyecto Al consejo de regidores? Mire Se acostumbra A que cuando A usted Le rechazan Un proyecto Lo hace El técnico Departamental Lo está haciendo El técnico Nuestro Que nosotros Nombramos Lo está haciendo El que nosotros Nombramos Y luego Usted como constructor Si le dicen Que usted tiene 10 parqueos Y son 15 Y usted viene Y coteja el mapa El plano Y trae los 15 parqueos Por supuesto Por supuesto Que a usted no se le puede poner traba Ahora bien Alcalde ¿A su ejecutivo Ha llegado Otras denuncias A ustedes Los regidores Con respecto a esta Bueno aquí Aquí la La sesión anterior Claro Mandó una comunicación Que tenía un año Que no Que había Hecho O depositado Un proyecto Y tenía un año Y entonces Entonces El Tiro Gibran También trajo Una denuncia Que luego se la aprobó De inmediato Y también otros ¿Por qué sube nuevamente Al consejo de regidores Manejado por usted Y diciendo Que no pasaran Por Por comisión Si no que fuera Ya preaprobado Mire Hágame el favor Mire Aquí tenemos El ingeniero El ingeniero Nosotros Nosotros Los rumores Nosotros recibimos Muchas personas Nosotros recibimos Muchas personas Y aquí tenemos El ingeniero Cuando el ingeniero Nos da un informe Que es un hombre Un hombre que esta sociedad Respeta como académico Cuando el nos manda A nosotros un informe Es lo que nosotros Presentamos acá Nosotros No hemos venido Aquí a decir Diga que Lo saquen De 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 política, supuestamente. Bueno, de ninguna manera. Además, hermano, no soy yo que estoy en el audio. O sea, vamos a coger el rábano por la raíz. No vamos a especular, porque eso llena de cosas que no entran. Vamos a entrar en lo que está ocurriendo. Y vamos a ser sinceros. Y nosotros estamos dispuestos, dispuestos a llegar a las últimas consecuencias, en tal caso quieran poner nuestra persona. Porque no vamos a buscar otras cosas que no sea lo que está ocurriendo ahí. Señor alcalde, lo que la población no tiene claro y quiere saber en el día de hoy, es como una obra que pasa por el Consejo de Regidores, que no es aprobada y es rechazada, por no contar con los requisitos, luego en julio es aceptada y aprobada. Eso es lo que la población quiere entender. Bueno, pero entonces pregúntele por qué a ellos. Y que y que se investigue. Porque ya el Consejo ya el Consejo cumplió, ¿no? Entonces, las jurisdicciones del Ministerio Público yo pienso que deben de llegar. Porque si van a ligar, oíme, yo soy abogado. Yo soy abogado. Y aquí que no vengan a cogerle, a cogerle el rábano por las hojas. Si se aprobó, aquí tenemos el encargado de planeamiento urbano. Él sabe por qué mandó la resolución técnica. y eso se da normalmente. Vuelvo y repito. Cuando usted trae una obra y usted tiene un proyecto donde hay 20 apartamentos y esos apartamentos llevan dos parqueos, cada apartamento, y no están los parqueos, entonces él lo manda que lo arreglen. Si lo traen arreglado, entonces viene y lo... Eso es normal para los constructores. Ahora bien, que a partir de ahí haya un audio que se esté extorsionando, yo ahí entonces me deligo y quien estuvo siendo sometido a esa extorsión, entonces que haga lo que le compete. Pero vamos a poner las cosas en claro. Ahí mismo el vicepresidente manifestó que se reunió con usted para que eso no saliera al aire. ¿En realidad qué fue lo que Erick le planteó a usted? Bueno, lo que pasa es que para mí yo no tengo que llamar a nadie para que nada deje de salir porque yo no tengo audio, yo no tenía audio, yo no tenía la fuerza para yo hacer eso porque yo desconocí el tema. Yo desconocía en ese momento que estaba un audio. Él me dijo que iba a salir al otro día y que tenía informaciones, pero yo no podía. Él me dijo que le ayudara en eso, pero ¿cómo voy yo a ayudar cuando nosotros estamos en una situación que tenemos que esperar cuál es la realidad? Ahora, la realidad es esta. Bueno, yo pienso que entonces lo que se debe de investigar. Dice que quieren denigrarlo ya que había un supuesto acuerdo para que no estaba con la presidencia del Consejo. Yo nunca he tenido acuerdo con nadie. Además, para yo llegar a un acuerdo tengo que hablar con el presidente del partido, del partido que pertenezca y eso está muy distante. O sea, yo no sé por qué se mezcla eso ahí. La verdad que nosotros no queremos aquí realmente tener discusiones con los regidores con los regidores. Ahora bien, los regidores deben de buscar la manera y ya ellos formaron sus comisiones para buscar y darle salida a esto. ¿Me entiende? Ahora, ¿quién le da salida a esto? Yo creo que esto debe ser amplio. Que debe ser amplio. Y nosotros estamos dispuestos en tal caso que nos requieran con el encargado demostrar lo que él hizo técnicamente. que lo respetamos mucho y lo apoyamos mucho. Aquí lo que hay que hablar de lo que está actualmente ocurriendo, más nada. Ahí vimos todas las banderas. Las tres partes. Y empezó un proceso de de desprendimiento de responsabilidad y de lanzamiento de responsabilidad. Lo que yo debo decirle es que la validez de los actos administrativos por consejos no de regidores solamente. La ley 107 establece claramente cuál es el comportamiento y el mecanismo. Y eso lo tenemos bien claro. Obviamente que hay una una un contenido que sobresalta claro al escenario está en la voz posterior a esa decisión de aprobación que a la fecha para mí que no conozco en principio esa decisión final si fue porque cumplió posteriormente los requisitos y ya no había obstáculo ya no había qué objetar y en eso el alcalde lo establece se defiende claramente y que le pregunten a los regidores cuando damos la vuelta vimos que fue una sesión rápida obviamente obviamente que la que la que el protocolo o lo que llamamos el orden parlamentario y lo que es la agenda fue llevada exclusivamente a ese a bajar a y con una comisión como estamos acostumbrados le debo decir a mi querido amigo colega presidente que el ámbito municipal no reproduce a menos que sea el órgano que determine accionar exactamente y a los mecanismos que tiene la misma institucionalidad y el mismo procedimiento interno se sale del ámbito la grabación del cabildo sale totalmente del ámbito y ya y ya y ya en la etapa moderna que estamos viviendo eso es prácticamente imposible de tener entonces la amenaza de de los medios ciertamente que no es agradable producto de una situación como esa de negociación y de conversación que hurgan bien en la relevancia que tiene para una comunidad que ha tenido tropiezos de gestión municipal y vale decir algo lamentamos que en esta administración sea constante ahora fue en la sala capitular y con razón decía el propio alcalde no no lo que tenemos que estar hablando es del audio porque ya de las cuestiones que se produjeron en la sala en mi particular parecer es nulo de pleno derecho ese proyecto porque si ha tenido que pasar eso que pasó más en el audio lo demuestra hoy debiera de estar paralizado por la misma comisión jurídica que estará investigando esa realidad que vuelvo y repito lamento y obviamente hay un grado de deslealtad dentro de lo malo observate que el ingeniero Eriten hace señalamiento preciso donde él explica que hay un grupito del ayuntamiento que quiere hacerse dueño no solamente de casos así sino de otros casos entonces él tendrá que decir cuáles también son esos casos y que grupito es en específico en específico el audio el audio lo incrimina totalmente y es lo que lamentamos y es lo que él debe de defenderse y explicar porque vuelvo y repito a hoy dándose el audio y transitando el camino que transitó el proyecto por encima de un legajo de proyectos que sé que se manejan en el ayuntamiento a este se le da la prioridad ¿verdad? y eso trasciende y ha trascendido esta actuación que es lo que hay que buscar la vía de que esta sociedad tenga una respuesta clara y definitiva respecto a las actuaciones vuelvo y repito ya la cuestión es jurídica la podríamos discutir en cualquier escenario pero así se desenvolvió en el día de ayer la sala capitular y sé que en el fondo hubo un manejo táctico para bajar las tensiones pero lo que ha hecho es que se va a reproducir la necesidad de trabajar en describir qué fue lo que se quiso establecer allá porque hay parte de que los medios de comunicación en el cual nosotros somos parte de este medio y responsable de los comentarios que aquí se hacen y de los proyectos o de la entrega de noticias y eso lo vamos a tratar bueno más adelante esto es de mañana manténgase ahí que hay más contenido en breve volvemos estamos en mayo mes de las madres y aquí en la óptica máxima visión estamos regalando 85 monturas sí 85 monturas gratis para ti mamá venga que aquí está la suya porque mamá se lo merece 85 monturas gratis todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde y algo muy importante si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos aquí en óptica máxima visión por este mes te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlo les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres estamos aquí óptica máxima visión frente al supermercado gran porvenir palmares te regala la compra del año para mamá y este jueves 31 rifamos las primeras 5 órdenes de compras por un año recuerda que por cada 500 pesos con tu tarjeta club puntos recibes un boleto y participas y lleva toda la calidad y variedad de productos nacionales e importados exclusivos de palmares al precio más bajo supermercado palmares el verdadero ahorro después de 20 años discoteca yudul de san francisco presenta viernes 25 de mayo en exclusiva el reencuentro de jossi esteban ringo martí de la patrulla 15 y junto a la patrulla 15 el chaval de la bachata viernes 25 de mayo en yudul el mejor fiesta para celebrar el día de las madres reserva ya al 809-258-10-00 y al 809-763-5021 y al 809-258-10-00 y al 809-3-52-7-6021 y al 809-558-2021 Agua Randi Agua Randi Agua Randi Agua Randi Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y antes de darle las noticias picaditas que ya están preparadas por ahí vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Hola Me quedo esperando un saludo para mami y para mamá porque siempre lo manda Es que le honora y doña Modesta Buenos días chicos Ya sabemos La quiero mucho Ya sabemos por qué Sí, ya lo sabemos Buenos días amables televidentes Gracias por estar ahí como cada mañana Buenos días allá Vladimir Paula que está listo con las noticias Hola Brady, ¿cómo estás? Ahí están señores De Mañana Hola, ¿qué tal mis hermanos del alma? Hola Fulvio Desesperado por escuchar tus noticias, Vlad No te desesperes Fulvio Hola Francis Presente Hola Raquel Hola, hola hermano, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bendiciones para todos ustedes Bendiciones para todo el Nordeste Que se mantiene activo con el número uno De mañana Miren señores, continuamos Vamos al ámbito internacional Estados Unidos exige a dos diplomáticos de Venezuela Abandonar el país Estados Unidos ordenó a dos diplomáticos venezolanos Que abandonen su territorio en 48 horas Anunció ayer el Departamento de Estado En respuesta a la orden de exclusión de Caracas Contra los dos principales diplomáticos acreditados en ese país Tienen 48 horas para irse del territorio estadounidense Esos diplomáticos venezolanos Bueno señores, comienza la tensión Entre esos dos países Suspenden diálogo por la falta de consenso en Nicaragua La Conferencia Episcopal de Nicaragua suspendió el diálogo nacional entre el gobierno Y los opositores para poner fin a la crisis política Debido a que no se lograron acuerdos para avanzar en la discusión de una agenda para democratizar el país Escuchemos Lamentamos vernos obligados Debido a esta falta de consenso A suspender por ahora Esta mesa plenaria del diálogo nacional No obstante Sugerimos la conformación de una comisión mixta De seis personas Tres por cada parte Con el objetivo de que logren un consenso Para superar este impasse Nosotros condenamos El doble discurso del gobierno de Daniel Ortega Estamos conscientes Que ellos predican paz Pero en la calle están practicando otra cosa Llaman a la violencia Bueno señores, ahí está Vamos al ámbito nacional rápidamente El presidente de la República Dominicana Danilo Medina Desconoce la inversión del teleférico de Santo Domingo Vamos a ver lo que contesta el presidente Tras cuestionarlo sobre el costo de esta obra Adelante Y al mismo tiempo le va a permitir hacer una gana Cerca del 30% De los ingresos de las familias más pobres Se gastan en transporte Y esto va a facilitar mucho Porque con el mismo Con la misma tarjeta Que usted se pondrá en el teleférico Va a poder ingresar aquí Al metro Y habrá más En el próximo mes anunciaremos más cosas La inversión presidente en esta obra Bueno, está José Miguel ¿Quieren saber la inversión? La inversión La inversión Dime la inversión ¿Ello quiere saber la inversión para ti? 8.4 millones de dólares El más barato sistema de transporte por kilómetro Que se podría tener aquí Así que, muy bien Gracias Luego del presidente Le cuestionó a la encargada Ella le decía 8 millones Y otros le decían 8 José Ramón Peralta Todos confundidos Y se ve luego Como el presidente La llama, ¿verdad? Y un poquito Ya prácticamente reclamándole ¿Cuántos fueron? Y le dice O comunícaselo a José Ramón Peralta O sea El presidente desconocía Cuánto se invirtió En el teleférico de Santo Domingo Miren señores Tres muertos Y un herido En discusión Por un parqueo El hecho ocurrió En el sector de las toronjas En Santo Domingo Las víctimas son Miguel Luis Sosa Santana Miguel Ángel Montero Y Erickson Fernández Ramírez Todos vecinos Se enfrentaron por un parqueo Y terminó en tragedia Escuchemos Tres masculinos Que fueron heridos con De muerte Con herida Proyecto y arma de fuego Y arma blanca Por parquear un carro Al frente de tu casa Tú no No puedes tomar El simple hecho De quitarle la vida A una persona Porque es una tontería Lo que ellos hicieron Ahí se les veía Que esas personas No estaban bien de cabeza Ya me han ido varias veces A la justicia Con el mismo caso No le dieron seguimiento Hasta que pararon ya Ultimando a esa persona Hubo ahí como 329 Que no debió de llegar a eso Que eso se ve Que fue algo planificado Porque son personas Que en verdad Les gustan hacer esas cosas Esta señores Increíble esto Es que anteriormente Según los reportes Ellos habían presentado Problemas ya Por una muerte Que había ahí Y miren como esto termina Miren ya vamos entonces Al ámbito local Regional Iniciamos con El Falpo Realiza mechonada En el sector Los Rieles Como calentamiento Del llamado A huelga Para el 12 Y el 13 Ahí está la actividad Y vamos entonces A escuchar Declaraciones Adelante Ahí vemos las imágenes En ese momento En ese momento En que el vocero Del Falpo Raúl Monegro Expresa verdad Información Sobre esa actividad Llevada a cabo Los Rielitos Y que forma parte Del calentamiento Al llamado Huelga Que se ha convocado En San Francisco De Macorís Para el 12 Y el 13 Del próximo mes Miren Juramentan Nuevas directivas Del PRM En San Francisco De Macorís Vamos a escuchar Parte entonces De lo acontecido Adelante Un momento De gran importancia Y de trascendencia Política y personal Pasar el bastón De mando A las nuevas autoridades Eleitas Para dirigir El Comité Municipal Del Partido Revolucionario Moderno En esta Importante Ciudad De San Francisco De Macorís Esta sitio NG de la Rosa En medio de la actividad Señores Miren Venezolanos Residentes En San Francisco De Macorís Rechazan El gobierno De Nicolás Maduro Vamos a ver Entonces Algunos de estos Venezolanos Que se han instalado Aquí Ya han recibido El respaldo De muchos comerciantes Que le han dado Empleo En algunos centros Comerciales Establecimientos Ellos lamentan Que han tenido Que irse De su país Para buscar Mejores condiciones De vida Han venido A San Francisco De Macorís Y han conseguido El respaldo El calor Del franco macorizano De estos venezolanos Que han llegado A trabajar Escuchemos De seccionados Pues no es lo que Nosotros queremos Realmente Como venezolanos No es lo que queremos Ni lo que estamos buscando Muchas carencias Muchas dificultades Con tristeza Es así Las familias Están totalmente Desbastadas Están Separadas Este Hemos tenido Que emigrar A otros países Buscando Otras Oportunidades Muy decepcionado Me siento yo Eso no tiene palabras Es un montaje Es un robo Es triste Y lamentablemente Saber todo esto No creo que sea Válido Porque él es uno De los presidentes Que nos apoya La educación En Venezuela Y no nos ha dado La oportunidad De ejercer Nuestra carrera Ni tampoco Apoyar la educación En este sentido Están los venezolanos Venezolanas En nuestro país Miren señores Ostruyen la carretera Que conduce Al matadero municipal Aquí en San Francisco De Macorís Los residentes En la urbanización Primaveral Las calles Se encuentran Intransitable Miren esto Vamos a escuchar Entonces Las declaraciones De los manifestantes Adelante Es porque ya Estamos cansados De tantas veces De ir Como una 14 veces Al ayuntamiento Tratando de consultar De dialogar Con el alcalde Y con los funcionarios Que él Tiene en su depacho Y no han hecho Caso omiso Nos cogen el teléfono Nos cogen la cita Nunca nos llaman Volvamos de ellos No nos dan respuesta Si las autoridades No vienen aquí A resolver los problemas De aquí Ese matadero No se la vi jamás En la vida Esta comunidad Está olvidada Abandonada Estamos huérfanos De autoridades Esto está Que hay casas Que hay inversiones Y hay familia Hay niños Que van para la escuela Cuando está lloviendo No pueden salir Tienen que ir Con los zapatos En la mano Nosotros vamos a cerrar Nosotros vamos a cerrar la calle Allá adelante Ale Díaz Que se presente aquí Que queremos hablar con él Queremos que él nos atienda A nuestro pedido A quien queremos aquí Es a Ale Díaz Aquí estaremos esperándolo A un tiempo indefinido Hasta que él decida llegar A dar su cara Para el apoyo Que nosotros queremos Bueno ahí está señores Se entrega Acusado de acompañar Hombre que fue ultimado Por comerciante En San Francisco De Macorís Hablamos señores José Ariel Burgo De 34 años Es el muerto Entró verdad Supuestamente Acompañado De el menor Que se ha entregado Y el menor Ha querido aclarar La situación Vamos a escucharlo Adelante Y estaban ahí Como a las 12 Yo estaba compartiendo Con mi hermano Y unos amigos Y ahí fue a buscarme Como a las 12 Por ahí Con un romo Llegó Y me dijo Que lo que Menor Me dio un trago Ahí Me dio un trago De una vez Y me dijo Casi cumpleaños El otro día Sábado Y yo cumpleaños Y me dijo Vamos de una vuelta Por aquí Por ahí Salimos de una vuelta Por ahí Hasta que llegamos Esquina Y me dijo Párate aquí Déjame orinar Cuando yo entro Orinar Entró para adentro Duró un ratito Para allá Me di para ir de trago De irromo Y cuando yo Voy a hacer chai Para adentro Ahí viene saliendo Porque es un patio Grande también Cuando yo ahí Viene saliendo Y me dice Yo le digo Mono que no vamos Y me dice No espérate Y yo fui ahí Fui a Luzail Y me dijo Venga lúceme aquí Cuando fui a Luzail Fui ahí Fui a la puerta Que fui a Luzail Y ahí loco Le digo Y fue tazo Y nos mandamos corriendo Pero que yo estaba Inocente de eso Y no me dijo nada Por eso yo llamé gente Para que le llamaran La ambulancia O si habían andado Algo malo Yo no me había dejado Ver de nadie Bueno ahí está Miren señores Apresan acusado De varios homicidios Uno aquí en San Francisco Y otro en Agua Francisco Antonio Infante Polanco El Cata Acusado de la muerte De Geraldo Florimón De la Cruz De 21 años Residente en el sector La Iglesia Del Factor Fue ultimado De varios balazos La noche del pasado Jueve 17 Del presente mes El Cata También es acusado Recuerden ustedes Del hecho ocurrido En Chacho Marrero Marrero Carhuaz Donde ahí fue Ultimado En Manuel Rodríguez Cleto El capital Vamos a escuchar Las declaraciones Del acusado Adelante No yo no sé de eso No sé porque tú sabes Que está caliente Se le pega todo No, no, no Que me cogí Yo estaba Entregado ya ¿Me entiendes? Yo estaba en el suelo Y ellos me dieron A quemar ropa No, eso la pusieron Ellos Tú sabes Los de Nahuas Yo no tengo nada Que ver con eso La policía de Nahuas Sabe quién Porque los Esbregosa Muchacho Y esto Yo estaba acostado Porque tú sabes Que si yo estoy Para allá Y ando corriendo Para allá No voy No voy A su un tollo Para allá Entiendo Yo no soy Tan pariguayo A su un tollo Para allá Ahí está el cata Miren señores La procuradora De medio ambiente Advierte a los productores De arroz Sobre la fumigación En las inmediaciones De centros educativos Veamos Nosotros hemos estado Sosteniendo encuentros Con todos los sectores Que tienen que trabajar La problemática De contaminación Por aplicación De fumigantes O pesticidas O cualquier otro Producto químico En sectores arroceros O de cualquier tipo De producción Ya para El día de mañana Tenemos una reunión De todos los sectores Involucrados Para seguir trabajando Ese tema Y al mismo tiempo Allá en la comunidad De Senoví El próximo jueves Jueves 30 También estaremos Sosteniendo un encuentro Pero ya Hemos también Trabajado con los fumigadores De manera directa Para notificarle Actos de advertencia En el sentido De respetar El horario escolar Para evitar Ya posibles Hechos más fuertes En contra de ellos Como son La incautación De los equipos De aplicación De fumigantes O pesticidas En aquellos lugares Donde ocurren Intoxicaciones Piden solución A la problemática De un badén En el ensanche águila Aquí en San Francisco De Macorís Vamos a ver Porque ellos por allá Realizaron una manifestación Principalmente encabezada Por la junta De vecinos Para exigir Que esto se le busque Una solución Lo más pronto posible Así que Los moradores En el ensanche águila Deciden protestar Expresarse Por la situación Que le agobia A ellos por allá Que le perjudica Le perturba Los moradores En el ensanche águila Aquí en San Francisco De Macorís Antes de ver Esa información Vamos a ver Porque se entregó Ante las autoridades Ante la policía El vigilante De la estación De combustible Tezaco En la comunidad De Las Guasuma Que fue acusado De sustraer dinero En efectivo Por allá Tanto del cuchó De la bomba Y del Bueno De la bomba Principalmente Vamos a escucharle Adelante Yo le pagaba Yo me hago la soja Y comía Prentaba Ahí mismo Entonces Me lo pagaba Me lo pagaba Los 15 Esta quisera Yo le había Tres minutos De suquí Entonces El 15 yo Comré Me dieron Dos mil pesos Entonces La banquera Me dice que se lo preste Que me lo pagaba De 16 Yo le daba Otro dinero Por otro lado A un cobrador En los 15 Y yo le dije Que van a 16 Porque las muchachas Se llaman El 16 Y llegó El 17 El 18 El 19 El 20 El 20 Pues yo Que las muchachas Se fue a beber Ustedes Se fue a beber Y no te pago el dinero Y no te pago el dinero Entonces Yo lo hice mal Yo lo reconozco Esperate ¿Cuánto tú te llevaste De negocio? ¿Existe que tú te llevaste Nueve mil pesos De la banca? No Igual ¿Cuánto tú te llevaste? De la banca De la banca De la banca había De la banca había Mil novecientos pesos ¿Por qué no sabes eso? Ok En el coche había Como cuatrocientos pesos O algo así ¿Y es esto que te dejaron Mil pesos Para tú te lo entregar A los bomberos? No Y que también Tú lo llevaste Ok Entonces Si tú tienes algo parecido ¿Tú le pides excusa A la comunidad En general? La verdad Que es aleal ¿Cómo ¿Cómo tú Llegaste aquí al cuartel? ¿Te entregaste? ¿Te la trataste apresando? Yo fui a los bomberos Para entregar Porque yo no soy Yo soy una buena persona O sea que fue un error Que tú cometiste Porque tú realmente Tú no querías hacer eso Yo sé más que eso Yo soy una buena persona Y puedo arreglarlo más Ya Yo no soy malo O sea que tú no le prestaste esfuerzo ¿Fue un error Que te llevó a Cometer ese hecho? Mucha gente Me conoce a mí Y sabe Yo no sé eso Ya Entonces tú le pides perdón A la comunidad Y a Gerardo Por el error ¿No lo vuelves a cometer? A Gerardo principalmente De por mi familia De tu familia A ver la casa El joven vigilante Por allá En la estación Tetzaco Propiedad del señor Geraldo En la Juazuma Él pide Le pide excusa A él A su familia ¿Verdad? Y a la ciudadanía En sentido general A la sociedad Por ese hecho Que él cometió Que admite Al mismo tiempo Que lo admite Y que dice Que lo hizo ¿Verdad? Y que está respondiendo Por esto Es el mismo Que lo ha admitido Pero ahí está Se presentó En el día de ayer El cuartel Aquí en San Francisco De Macones Miren señores Recordarles a todos ustedes Que el agua Número uno En consumo De todos los nordestanos Es agua Randilán 100% purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio a domicilio Porque la número uno En preferencia De todos los nordestanos Es agua Randilay Bendiciones No hay tiempo Para más Gracias por haber estado Con nosotros Compañeros del alma Francis Fulvio Raquel Regreso con ustedes Gracias Vlad Por esta parte De noticia Bastante amplio Que vamos a analizar En breve Momentos Así es Vlad Muchas gracias Hoy es día De Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Jueves 24 De mayo Ya Tan solo Dos días Dos días Para la celebración De las madres Que en República Dominicana Dos días Para la celebración De las madres Y los bolsillos vacíos Y los bolsillos vacíos Bueno mi hermano Hasta ahora No hay un centavo En la calle Para darle algo A la madre Es que la población No tiene dinero Bueno cárgate De inteligencia De buena actitud Y darle A la madre Todo lo que es La tranquilidad Y la paz Sin necesidad De material Y yo creo Que se sentirá Como la madre Más bendecida Durante todo El trayecto De su vida Cuando los hijos No cometemos Hechos Como lo que Hemos visto En esta noticia Así Cuando le da Respeto Amor Por supuesto Porque honrar A su madre Y a su padre Genera Buena Sociedad Bueno Que salgan Los ricos De Danilo Y también Distribuyan Algo de dinero Para la madre Necesita eso Pero Julio ¿Qué fue? No, no Es que estamos En una situación Difícil Julio quiere Que Danilo Regale a las madres Vieron ahí A Montalvo Detrás Pero eso Lo vamos a comentar Más adelante Sí Francis Hay aquí Una noticia Triste Con relación A lo que está Pasando en Nicaragua Se paraliza El diálogo En Nicaragua Porque no llegan A consenso No llegan A acuerdos Y nuevamente Se agudiza La crisis En este país Vecino Donde hay una dictadura Prácticamente De 21 años Ya Más de 40 muertos De acuerdo A la parte Noticiosa Y dicen Una de la parte Opositora Que mientras El gobierno Habla De paz En las calles Lo que hace Es que se masacra Al pueblo Manda violencia Se contradice Sí, se contradice Hemos puesto Los muertos Y ahora No quieren Ni siquiera Escucharnos Qué lamentable Esta situación De Nicaragua Así es Ojalá Y se solucione pronto Bueno Aquí en el ámbito Nacional El tema Del teleférico 1.4 millones De dólares Fue el costo Que ahí Tituviaba El presidente Pero en el discurso De la inauguración Lo dijo muy claro Claro Que se le olvidara O que no quisiera decirle Que tuviera que mandar Y pedir Que se pongan de acuerdo Porque ese no es el precio Y lo guapió también Que se pongan de acuerdo Y vienen más Que se pongan de acuerdo Porque ese no es el precio Bueno Hay un elemento No en esa noticia Sino en el tema En el día de ayer Hubo mucha confusión Y reacciones Porque la gente Iba a utilizar El servicio Telesférico Y se encontraba Con la realidad De que lo devolvían Dos razones Dos escándalos Hubo innecesarios Por falta de comunicación Uno es Que según Un rumor Corrió Bueno Y hubo gente Que dio el testimonio también Más adelante En la tarde Diciendo De que le habían devuelto Porque andaban en chancletas Ahora Hay que explicarle a la gente El peligro De que se atasque ¿No? Un tipo de zapato De estos Pero no creo Que se deba prohibir Lo que tiene que haber Un seguridad Al momento del abordaje Para que le ayude A entrar a toda esa gente Y le indique Pero no prohibirlo nunca Porque al pobre Tú no le puedes exigir Que cambie el zapato Si no tiene Para comprar otro Y otro tema Amanece mismo Fue el horario Mucha gente fue a usarlo Pero por motivo De inauguración Este mes Supuestamente es gratis Y solo estará disponible Hasta las nueve De la mañana Creo que de seis a nueve Si mal no recuerdo Y que le pongan Entonces ya a partir De junio Primero de junio Es que serán En dos horarios Mañana Y tarde Y que le pongan También techo A la letrina Porque cuando van Pasando por allá Arriba Se les quita La privacidad A los que están En la letrina De esos barrios Que le pongan Techo a la letrina Mira una cosa El gobierno es culpable De eso Dentro de esa Mirada indiferente Y más bien Proyectada Hacia Tener un teleférico Que tiene Todas las virtudes Que se pueden decir De un De un medio De transporte Novedoso Un tanto Rápido Que hace conexión Porque en esas Porque en esas Comunidades Se formaron A raíz De la ocupación Ilegal Y se fueron Convirtiendo En barrios Que hoy son Parte del problema De desarrollo No existe La infraestructura Vial Para tener Un sistema De transporte Adecuado Apenas Caben Un carro Dos carros Y viven A piñado Muchas de ellas Esas comunidades Luego quieren que El gobierno Les resuelva todo Se meten Ilegal Pero Hay un trayecto En que ustedes Pudieron observar En los medios Nacionales De periódicos Y redes sociales Y no sé si el Productor pudiera El director Pudiera encontrarlo Que hay una torre Enclavada Justo en el centro De una calle O en el O en la parte De una calle Y por la Residencia Que veo Fabricada De ese lado Es una inversión Que la han Sacrificado Que bien pudieron Haber comprado La casa Más próxima E instalarla Pero tres mil millones Para no tener Una planificación Y definir Como si estuviera Una especie De condición Única En ese punto Que va Quiera Lutero Señores Una vía Ahí está Y los taxistas Y los concheros De manera Pública También Estuvieron quejándose En el día de ayer Porque notaron Notaron la baja De asistencia Eso es normal Notaron la baja Como quiera Van a hablar mucho De este tema Pero al final Va a solucionar Hasta que no hagan Los puentes Prácticamente va a solucionar El problema Aquí No hay solución Aquí en República Dominicana Y justo en San Francisco De Macorís Los residentes De Venezolanos Estaban quejando Y los vieron En la parte De noticias Con el nivel De desesperanza En que muestran En el tono De voz Inclusive Y los pronunciamientos Que ellos muestran Decepciones En torno a las elecciones Pasadas Recientemente Este fin de semana De Maduro Nicolás Maduro Ellos dicen Que están viviendo Penuria Y que la mayoría De esos Compueblanos Tienen que salir Del país A buscar En otros Entonces Otro futuro Estos que vieron En la declaración Están aquí En San Francisco De Macorís Ojalá ahí Estén legalmente Que tengan Todo su proceso Legal Porque Bueno Es lo lógico Creo que el Estado Dominicano Va a tener que buscar Una vía Porque ciertamente A diferencia De lo que está pasando Con el tema Del vecino país Haití Venezuela Ha tenido Un nivel de vida Mejor que el nuestro Donde allí La energía eléctrica No significa Una carga Muy alta Ni el combustible Ni el combustible Y otros rublos De necesidad Pero hoy Si ya es Una cuestión Humanitaria Y que debe El Estado Dominicano Proporcionarles Un periodo De gracia Y asimismo También Corresponde Suspender Las facilidades De visa Si se le da Una facilidad Entonces De permanencia Aquí Hasta que pase La crisis En Venezuela 500 mil bolívar Y un dólar Dime tú Bueno Aquí en San Francisco De Macorís El Falpo Hizo mechonada Anoche En calentamiento Al llamado A paro Que tienen ellos En su agenda Para el día 12 y 13 Del mes de junio Ahí están En los rielitos San Francisco De Macorís Un sector Popular Empobrecido Y allá Fueron Hicieron Esa mechonada Llamando La atención Al paro Que van a realizar El 12 y 13 De junio Actividad de calentamiento Le llaman ellos Preparatorias Para las listas De exigencia Que tienen Que tienen Más de 40 años Esas necesidades Acá En San Francisco De Macorís En Tresas Está la cañada Grande Bueno La arreglo De la carretera Que comunica La zona De río San Juan El hospital De especialidades Son parte De las obras Y en primer lugar Está justicia Por Vlad Y piden La destitución Del fiscal Reyes Victorio Entre otras Miren señores Vimos ahí Que no es común Ver A un hombre Con un grado De arrepentimiento Como el que mostró El joven Por lo menos Visible Visible Si Porque no podemos Ver No estamos dentro Tu sabes como Hay que dudar De todo De este mundo Si es la primera vez Que el comete Este hecho Y se nota Que no es No es conocido Como un delincuente Ni es conocido Como una persona Como el dice Yo no soy una gente mala Dice que fue un error Y pidió perdón Y admite Que es un error Que tradicionalmente Nosotros que estamos De este lado Y vemos a diario Las declaraciones De implicados En hechos Nos damos cuenta De que mienten Y realmente En la fortaleza Hay un lenguaje Semiótico Claro Y que muestras Con los símbolos Con los gestos El tono de voz La actitud Las palabras Así es Y explica Que le motivó O que fue lo que Entró en crisis Y tuvo una mala decisión Por eso que yo pido A diario Que Dios me dé Inteligencia emocional Porque somos muy débiles De ahí parte de todo De ahí parte de todo Entonces yo Doy mi Entiendo Que este joven Tendrá Necesariamente Que pagar Su error Y me parece Que ya lo está pagando Y que la Oportuna Benevolencia Que tenga Por parte De De sus víctimas Entiendo que La reinserción Y la oportunidad Es válida Al momento De que hay Un arrepentimiento Claro Y el daño Que este ha causado No es más allá De producir Una muerte De hacer algo Grave Grave Yo creo que puede dar Una oportunidad Para que no lo vuelva A cometer Así es Pero Necesariamente Él tendrá que pasar Este trayecto Claro Debe haber una sanción Porque debe haber Una sanción Y sobre todo Para que otros No lo hagan Claro Que ese es el sentir No cometan el mismo error Que ahora le duele mucho Ese es el sentir De la pena Por sus familiares Le duele mucho Por la vergüenza Pública Y por el daño Que causó Entonces debe haber Una sanción Entonces La sanción Va a ser Debe ser proporcional Al daño Que él ha cometido A la sociedad Y a sus víctimas Directas Correcto Por otra parte Francis Gracias a Tere Gracias a Tere Que nos traba el cafecito Mientras estaba El comentario de Franco Y a todos los amables televidentes Que a diario Que a diario nos sintonizan Y que dicen Y nos ven en las calles Y cuanto Señores Bueno Después de mami Yo le agradezco Este al medio A Telenor Y a la oportunidad Que nos dan De estar aquí Y de poderle Y de poderle llevar Parte de nuestra Formación O de nuestras Posiciones Porque a diario Conozco a personas Que no conocía Y son ellos Los que no Decir que apareció El Cata Oyele el sobrenombre Cata Bueno A Francisco Antonio Infante Él dice que A todo el que está caliente Se le pega la cosa Ajá Bueno Ahora con esta Temperatura Y estos calores Y lo asocian A la muerte Que ocurrió Aquí en Chacho Caruaz Bueno Y que fue evidente La entrada y salida Y quien lo causó Y ahí estaba todo Y las cámaras Están ahí Él nos podría decir Tuve la diferencia Entre el que Hemos hablado Que hay arrepentimiento A este Que se empantaron Con un pie No Ellos me tiraron A quemarropa Ya Hay un contacto Qué pena Que joven así Que pudieran estar Siendo productivos Sí Es penoso Hay un contacto Buenos días Buenos días Buenos Que el señor Le bendiga Amén Amén Y pues sí Con respecto A los del ayuntamiento Sí Parece que fueron Voces extraterrestres Que aparecieron ahí Que no fueron De gente humana Porque ahí nadie Hace de nada Nadie hace de nada Que parece que las voces Son de extraterrestres Yo creo que Yo creo que Nunca apaguemos Las luces de nosotros Para que la nuestra Brille Y esto es lo que Hace mucho Mucho comunicador Y apagar la luz De los demás Para ellos subirse arriba Pero para no hacer nada Nada más que daña Gracias Buen día Gracias Muchos comunicadores Ella cuando llama Cuando ella llama Da en la diana Es fuerte Es fuerte Y hacen buenos análisis Concretos Ciertamente Que eso lo vamos a comentar Porque no hemos podido Darle O definir Lo que entendimos De esas declaraciones Pero el reído No ha dicho que no Que esa no es su voz No No El planteamiento Que él hizo Era Era prácticamente Que él no es Lo que cuestionan Porque ahora Se hace más de un año Que eso existió Las otras intenciones Que están en el trasfondo Y que hay que analizar En el whatsapp Está Limpeña De La Pangola Antes saludar A la esposa Del señor alcalde De Las Guaranas Que siempre nos ve Ayer la vi un poquito Y a Jochi también Y a su propio esposo Por supuesto A todos nuestros fieles Televidentes En Las Guaranas Un saludo bien grande Un abrazo Gracias por vernos Esta Limpeña De La Pangola Nos escribe Nos dice que No es su secreto Aquí en San Francisco De Macorís Hay que pagar Mucho dinero A ese grupito Para que aprueben Un proyecto Y que hablen Los ingenieros Aquí aparecen Muchos casos Más Y si se respetaran Denunciaran todo O se van a A pandillar Ahora Dice el Bueno El que Soborna Luego no lo va a decir Porque se ve involucrado Y su moral se afecta Pero eso Es un secreto a voces Del pago De los incentivos No en este solo ayuntamiento Es bueno preguntarle Si hay más áudio Creo que es en todo El número que termina 6589 Manda estas fotos Dice Favor felicitarme A Johanna Que está de fiesta De cumpleaños De parte de sus padres Felicidades para Johanna Y es una niña meritoria Felicidades Felicidades a ella Ahí está De fiesta de cumpleaños Que la pases bien Wendy Desde la La piña del Jaya Nos da los buenos días Dice Quiere que le hagan el favor De darle el número De teléfono de Vladi Con mucho gusto En la pausa Los damos El número que termina 9130 Manda esta caricatura Se refiere a la que comentaba Ahorita Irónicamente Pero directamente Pulbreña Un periódico Medio digital Puso esta caricatura Del teleférico Muy lindo por arriba Y abajo El señor estaba Haciendo sus necesidades Entonces le dijo A la doña Doña Bueno Ahora si que tenemos Que ponerle el techo Claro Es su responsabilidad También quiere que el gobierno Vaya y le ponga techo Por lo que digo Todo el gobierno Lo puede suplir Él nos Nos escribe El número Luis Geraldino De las Guaranas Luis Geraldino Manda esta publicidad Ahí está En la plaza Juan Pablo Duarte Calle Francisco San Francisco Esquina Villini Bueno Ahí hubo un incendio Dice él En la plaza nueva Pero no manda la evidencia El número Que termina 9130 Ya lo leí No tengo más aquí Abajo Es que a menos Aquí no lo No está Juan Marte Ahí Es que no A mí no me sale En la tabla Vamos a leerlo De ahí Acérquenme A ver Que dice Que le feliciten A quien Que le feliciten A quien Vamos a ver ¿Quién? María del Carmen Tejada María del Carmen Tejada Mucha felicidad María del Carmen Así es Felicidad para ella Y cerramos con Vana y de Sector Madigal Que nos manda una postal De buenos días Muchas gracias Así es Gracias a todos Por escribirnos Nos vamos A una breve pausa Hay un contacto Primero Un contacto Telefónico Buenos días Buenos días Saludos ¿Quién nos habla? Le comentaba Por WhatsApp Que tengo Tiene que estuve Para actuarle Respecto de El asunto Del ayuntamiento Relidores Constructores Ya Fíjense Ahí De mañana Tiene que ser Enca Informando A la ciudadanía La mafia Esperante Que hay Ahí Comienza En los mismos Ingenieros En algunos Para no generalizar Porque No se debe Debe aclarar La planificación Que ellos hacen Para iniciar La venta De De los Futuros Apartamentos Empiezan ellos Dando pinceladas De estafa A los Que Queremos Tienen intención De comprar En algún Apartamento A veces Lo venden En el aire Sin El cuadro Sin El croquis Sin el plan Y cuando viene A veces Prenden a uno A la orilla Del río Sería bueno Que de mañana Se conecte Con la sociedad Y vaya A esas organizaciones Para que vean Los vicios Que hay Y que contacten A algún ingeniero Respecto Para que vean Como esa sala Como obra pública Como cualquier Entidad Da permiso Medalaganario Para que En el futuro Nada más Pierdan Los que invierten Ahí está el código También involucrado Que dan eso Miren Gracias Un ejemplo Escúcheme Sí Hay unos Contratistas Ahí Que tienen Unos contratos De acción O signos Asmáticos Para Atracar A los que le firman Y le dan Los avances Hay constancias Que desde el 2016 Muchos de ellos Tienen dinero De pago inicial Y todavía No se sabe Donde van a poner El primer Una pregunta ¿Usted es ingeniero? O contratista? Yo soy un poquito Sufrido De una situación Que se da ¿Usted compró Un apartamento Sufrido? Un familiar Muy cercano Entonces El contrato Si ustedes lo analizan Que se lo voy a enviar Por favor Es subjetivo A que Cuando uno lo firma Está sujeto Y cogido Lo que ellos le dan La gana Incluso con amenaza interna De que si tú Tratas de recibir Dicho contrato Tienen Descargar Un hombre Oye eso El 50% Una pregunta Si a la fecha Luego de firmado Y dado el dinero ¿Iniciaron la construcción? No Todavía está Fautura De que Una supuesta Aprobación Pero de la sala De ellos Del ayuntamiento Los de las Constructoras De Jesús Y compañía Deben darse cuenta De que tema No estamos Estamos refiriéndolo Pero que no Nada más Son ellos Son todos Bueno Entonces Océrense las cosas Dime Dime Donde vienes Hacia donde vas Y como te comportas El 98% De esos constructores Son narcotraficantes Estirados Que tienen doble moral Y han venido Aquí al pueblo A hacer vagabundería Como esa que están Andando en la sala Bueno Muchas gracias Muchas gracias Señor Gracias Gracias por su comentario Nos acaba el tiempo En esta parte Tenía que decir algo Muy importante Muchas gracias La queja de él Sería bueno que él La diera a esa parte La queja de él La entendemos muy bien Algo muy importante Le iba a decir Solo aclarar una cosa Este programa de mañana Siempre ha estado Y estará Al lado del pueblo Me gustaría que Luego que volvamos De la pausa Él nos llame O que lo siga Por el WhatsApp Que ya ha estado Escribiendo Que ya leímos Su mensaje de él Aquí Mar Belín Santos De Madeja También saluda Y dice que por favor Al alcalde Que se acuerde Del sector Barrio Lindo De Madeja Que nos prometió Un puente Con las inundaciones Que hubo Y todavía No ha hecho nada Y ya va a empezar La temporada Ese puente Ese puente Sí que es De prioridad Porque las inundaciones Hacen el estrago Cuando hay Así es Nos vamos a la pausa Señores Retornamos de una vez Con más Aquí en De Mañana Estamos en mayo Mes de las madres Y aquí En la óptica Máxima visión Estamos regalando 85 monturas Sí 85 monturas Gratis Para ti Mamá Venga Que aquí está La suya Porque mamá Se lo merece 85 monturas Gratis Todos los días De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y algo muy importante Si cometiste el error De ir a otra óptica Y tus lentes Están mal hechos Aquí en Óptica Máxima visión Por este mes Te hacemos unos nuevos Y sin tener que pagarlos Les recordamos Que estas ofertas También benefician A los padres Estamos aquí Óptica Máxima visión Frente al supermercado Gran Porvenir Residencial Ana Silvia II Apartamentos Semiamueblados Desde 115 metros Terminación En primera Estufa Extractor De grasa Calentador Aire acondicionado Dos parqueos Por apartamentos Entre otras facilidades Un proyecto Totalmente Cerrado Donde se combina La calidad Y la seguridad Separa el tuyo Con solo 100 mil pesos Financiamiento disponible Residencial Ana Silvia II Urbanización Neftalí I San Francisco De Macorís El Ministerio De Industria Comercio Y Mifime Como parte integral Del proyecto República Digital Pone en funcionamiento Su ventanilla virtual De servicios online En donde encontrarás 32 servicios en línea En el área de Mipimes Hidrocarburos Y almacenes generales De depósito Entra a www.mic.gov.do Desde tu computadora Celular o tableta Sin tener que hacer Filas ni tapones Desde tu casa U oficina Ahorrando tiempo Y dinero Con el lanzamiento De esta plataforma Digital de servicios El Ministerio de Industria Comercio Y Mipimes Continúa trabajando Para fomentar El desarrollo De las micro Pequeñas y medianas Empresas La creación De nuevos empleos El estímulo Y aprovechamiento De nuevas tecnologías Y el avance Del país Ministerio de Industria Comercio Y Mipimes Como un regalo Para las madres Palmares Mall Te invita a nuestro Cooking Show Para mamá Con el reconocido Chef internacional Marco González De la cadena De restaurantes NOA Miércoles 23 de mayo A las 6 de la tarde En el segundo nivel De Palmares Mall Totalmente gratis Para más información 809-588-3900 Y en nuestras redes sociales Cupo Limitado En el mes de las madres Llévate lo que quieras En la decimotercera feria del hogar A la ver De manera fácil Y con financiamiento Hasta 48 meses para pagar Utiliza tu tarjeta Feria del hogar O solicita tu crédito de feria Y compra los regalos de mamá Aprovecha un 8% de descuento Más descuentos adicionales En los comercios afiliados Y llévatelo todo Para más información Llámanos al 809-200-1244 Y en las redes sociales A la ver RD A la ver Asociados con el servicio Durante décadas Hemos acumulado experiencia Y credibilidad Para ofrecer El más alto grado de confiabilidad A todos nuestros colaboradores En tecnología aplicada a la salud Tenemos las más modernas instalaciones Y un equipo humano calificado Que garantiza el menor índice de mortalidad Para dar respuesta a tiempo A sus necesidades de salud integral Centro médico de Toro Valle Su salud Y manos de expertas Calle San Francisco Esquina Infer Telefono 809-588-2596 San Francisco de Macorís Gracias por permanecer con nosotros Acá de mañana Miren mi brusa Con estos ramos Espectacular Y muy fresca Para esta temperatura Tan caliente Que estamos viviendo Acá en República Dominicana Pues la encuentra Este conjunto Enciana En la calle El Carmen Esquina Papi Y nos llegó nueva mercancía Para esta temporada Si quieren andar Es por casual Formal Glamorosa Para esa fiesta Y esa noche especial Es el día especial De tu boda Cumpleaños Cualquier tipo de fiesta Todos los atuendos Los encuentran Enciana Calle El Carmen Esquina Papi Y en la calle El Carmen 809-588-2395 Donde vestir a la moda Cuesta menos Ya llegaron directamente Desde Japón Los microorganismos eficaces Totalmente natural Orgánico Amigable Con el medio ambiente Cero malos olores En todos los vertederos Los botaderos Basureros Cero malos olores En carnicerías Restaurantes Cero malos olores En granjas De aves Gallinas Pollo En ganadería En porcicultura Cero malos olores Esto parece Una bendición De Dios Llámese A José Elías Vargas Al teléfono 829-275-1120 Y sea responsable Desarrolle su empresa Amigable con el medio ambiente Y ya saben que amigable Con el medio ambiente Pero sobre todo Con su salud Eso son Nature La clínica que trata El dolor De forma natural Y todas sus afecciones Allí aplicamos La terapia del dolor Osonoterapia Quisionología Quisionología Aplicada Estamos en la avenida Antonio Guzmán Fernández Plaza Caribbean Segundo nivel Módulo 29 Oson Nature Allí le está esperando El doctor José Tejada Junto a un equipo De profesionales Del área De la salud Vaya Visite Y va a tener Solución de forma natural Pero efectiva Oson Nature Su teléfono 809-294-6426 Y yo le recuerdo Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición Somos distribuidores Exclusivos De los productos BioNature Organic Skin Care El teléfono en pantalla 829-497-9091 Para mayor información También le recuerdo Que producimos Jabones y cremas 100% orgánicos Pase por allá Y reciba las atenciones De las doctoras Yanira Oliva Y Laura Ortega Que le brindarán Como siempre Las mejores Desde que llega Un cafecito O un tesecito Y de una vez Por supuesto Atenderles Tenemos productos Para bajar de peso Totalmente orgánicos Y ahora Para esta fiesta De la madre Llévela Hacerse una limpieza facial Un masaje Una aromaterapia O cualquiera De nuestros servicios En Nutri Beauty Centro de Medicina Estética Y Nutrición Aquí en San Francisco De Macorís Bueno Si usted quiere Tener sus ojos Bien cuidados Y también Verse bien Con los mejores lentes Las mejores monturas Que se acomodan A su contorno facial Óptica Máxima visión Solo marcas Solo prestigio Ahí tienen Los mejores técnicos Los mejores profesionales Del área Unas innovaciones En todos los aparatos Totalmente modernos Óptica Máxima visión Calle Castillo Esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica Máxima visión Solo marcas Solo prestigio Supermercado Almanza Ya está Celebrando Las Madres Y les recuerda Que no necesita Salir de Las Guaranas Porque todos Lo encuentran En un mismo lugar Supermercado Almanza Lo tiene todo En esta temporada De madre Vaya Visite Y compruebe Y busque Lo que usted necesita Para agradar a mamá Supermercado Almanza En Las Guaranas Les informa también Que aceptamos Tarjeta Solidaridad Y nos encontramos En la calle principal 34A Las Guaranas Tan nuestro Como Las Guaranas Así es Bueno En el WhatsApp Gracias a todos Los que nos escriben Ahora en el momento Central Bueno Creo que el tema Obligado Que hay que dar Seguimiento Es el Consejo de Reguidores La sesión Se reunió ayer Ustedes se recuerdan Sobre todo Por el audio Que se ha filtrado A los medios De comunicación Y que responsablemente Este programa Difundió Ese audio Donde se habían Involucrados Varias personas Entre estos El reguidor Y bueno Y se escucha La voz de Ivano Collado Negociando O supuestamente Tratando de sobornar Y ellos poniéndose De acuerdo Ha pasado mucho Fulio Tú comienzas con el tema Muchos elementos Después de la sección Muchas reacciones Sí Porque en la sección Se dejaron ver Algunos Parámetros Algunas opiniones Personales Tanto del presidente De la sala capitular Como del regidor Eric Timm Y también Los pronunciamientos Del alcalde Alex Díaz Los tres Fueron las tres partes Que presentamos Al principio Y tienen las aristas Donde El presidente De la sala Decía Si ya Fue Llamado A Si ya no fue Aprobado ¿Por qué vuelven Nuevamente Y lo suben A la sala Con los mismos Vicios Que había afrontado Por el cual fue rechazado Si fue rechazado ¿Por qué traerlo otra vez? Preguntaba a él Se quejaba Se quejaba a él Entonces Esas son de las partes Que hay que aclarar Lo que aludía Que había una intención Supuestamente Por parte del alcalde A crearle el problema Al consejo Para que el consejo Tuviera que decidir Pero él se hacía la pregunta El presidente del consejo ¿Por qué si no reúnen Los requisitos? ¿Para qué los suben? Es una pérdida Es por eso que el alcalde En su pronunciamiento Dice Es que hay que Enfocarse en el audio No echarle una culpa a este O echarle una culpa a aquel Sino enfocarse en el audio Mira Para mí siempre será difícil Abordar estos temas Porque yo me siento Yo soy un regidor Ya hice una carrera En la municipalidad Y lo estoy haciendo Es lo que estoy tratando De explicar Pero obviamente Que la sociedad Franco-Macorizana En el país Tenemos los ciudadanos Que ir formándonos Mentalmente ¿Cuál debe ser El perfil De quienes Vayan a ocupar Puestos públicos? La formación Es fundamental Para el conocimiento Y reconocimiento De lo que son Los deberes Y a mí me preocupa Porque las decisiones Del consejo Tienen carácter de ley Y son de aplicación Inmediata Así como se afecta Cuando se le da Una decisión Desfavorable Así De igual manera Tienen los efectos Cuando se le da Favorable Cuando se le da Desfavorable Y usted tiene Mecanismos Que deben de abordarlo Y la sala Lo sabe Y lo sabe Miguelín Lo sabe Todo el orden Municipal Que son los mecanismos De volver A reintroducir El tema Por el Por la vía De la reconsideración Pero planteando Donde la sala No valoró Y donde ellos Están planteando La solución Porque no es porque Es una reconsideración Pero reintroduce Pero es normal Francis Cuando una comisión Rechaza Y sugiere Ya después que pasó Esa etapa La única vía Que tiene Para volver A la sala Es por el Proyecto De reconsideración Y cuando la Reconsideración No le da Me voy Al orden Jerárquico Donde El control Difuso El control De las actuaciones Está en manos De la justicia Ahí hay que aclarar Se sale Del ayuntamiento Y va A un juez Que si tiene La capacidad De ponderación Y de decisión Porque es vinculante Esa decisión Ahí voy Francis Si ya la Reconsideración No le da Indudablemente Que queda Fuera del ámbito De la sala Es decir Se han metido Ellos mismos En una situación Donde no Advirtieron Su propio Procedimiento Y no respetaron El debido proceso Ahora Francis Si la Reconsideración Si le da Se puede someter Otra vez Bueno La reconsideración Va a traer Consigo La aprobación Definitiva Definitiva ¿Y cuántas veces Se permite conocer Un mismo proyecto? No Una vez Una vez Pero lo subieron Dos veces Después que tú Ahí está el error En la reconsideración Y se están buscando Esa situación Pero si fue Reconsiderado Puede subir Ya la reconsideración Tú tienes un plazo De 30 días Tenemos un contacto Telefónico Buenos días Buenos días Buenos días Hola Raquel Buenos días Buenos días Hola hola ¿Con quién hablamos? Cristian Hola Cristian Un placer Mira Raquel Yo estaba viendo Algo por el canal 37 Ajá Donde la cística de Cotuí Lleva un plan De asfaltado Elaborado con el Ministerio De Obras Públicas Pero mira Raquel Tú te tiras por la avenida Libertad En ese cruce Que cruza el Águila Eso es una vergüenza Pública Aquí nada más Se habla Y se habla por los medios Aquí no se está trabajando Hay un hoyo grande Es lo primero Entonces Mira La calle Desde el centro La rompen toda Ahora está rompiendo calle Más permiso Que cuando La vieja de Caldía Están dando permiso Para romper la calle Oye Por todos lados Eso va a romper La calle Por todos lados Tú viste De la avenida Libertad Que da acceso A la escuela Paulina Valenzuela Sí Eso lo remendaron Ahí Y está peor Y ya no sirve Ya no sirve Se hizo el hoyo Y ahora Eso es un brinco De los vehículos Ahí Aquí nada más Está hablando Nada más van a buscar Los votos A la casa Para que Para una buena gestión Pasando el puente Que se dejen Que se dejen Están hablando Están hablando Están hablando Que se vayan a trabajar A exigirle a la alcaldía Que haga su trabajo Es una vergüenza pública Que no se está haciendo nada En este pueblo Gracias por su comentario Gracias por su comentario Sí es Es cuestión de voluntad La carretera Donde partí en la carretera Pasando el puente De la libertad Sí Eso ahí Un arreglito Tú sabes Pero ahora es que está mal El que no conoce Y no sabe Y no está acostumbrado A andar por esa carretera Por la unidad Eso le tocó mucho tiempo Pasando por aquí Sí me tocó Pero el día pasado Me encontré de golpe Con esa realidad Y yo casi nunca Me gusta andar por esa zona Pero vi ese hoyo tan grande Y yo Pero por Dios O sea Tienen que esperar El ayuntamiento Que sean los propios comunitarios Que vayan a resolver Esa problemática Mira Raquel Para yo Volvamos al tema raíz Sí apuntar Apuntar algo Es hacer entender Que se han buscado Una situación Por no cumplir Con el propio procedimiento Que indica la ley 176 La ley 107 Que es de la relación De el ciudadano Con la administración pública Y de la administración pública Con el ciudadano Donde el debido proceso Es vinculante A todo el orden nacional Que actúa Como un ente Normativo En este caso Es un consejo De regidores Simple Después que se te notifica O que tú te das cuenta De que a ti Te han desfavorecido Con una decisión Usted tiene abierto Por 30 días El recurso de reconsideración Que debe estar Íntimamente ligado A la decisión Que tomó el consejo Y hay una observación Que posiblemente Tenga la gran debilidad Es la motivación Para tomar esa decisión Si no la tiene Si no la tiene También es ¿Qué lo vamos a reconsiderar? Si una de las observaciones Era la falta de parqueo La solución Es por La evidencia Es lo que te digo Tú vas a tomar Lo que ellos sepan Si no lo hicieron Entonces la reconsideración Se cae Entonces tú vas a tomar Lo que ellos Pero yo entiendo Que lo hicieron Para la reconsideración Yo entiendo Que si volvió para allá Lo único que no llegó Como una reconsideración Sino por una gestión De la alcaldía Que la volvió a someter Según dijo el presidente Y el propio Eri Se ató A esa explicación Se hablaron Se reunieron Y que hasta hablaron Hay un contacto Mantén la idea Francia Buenos días Buenos días Buenos días Oiga Francia Quiero aclararle Que la formación No sirve Después que son electos Se pierden Que la formación No sirve después de De que son electos Que se pierden Bueno La gente Desde que consigue un cargo Entonces ya Pierden la formación ¿Cómo va a ser? No, no Al contrario Yo digo Bueno Debiera no ser así Pero hay Parece ser que hay Episodio que hoy Porque el propio Yo creo que ya se refiere Que el propio Eri dice Que él es abogado Ingeniero Y tiene maestrías Yo no sé por qué Sacar el reloj Que no quería ser regidor Que es lo que quería ser A diputado ¿Qué tiene que ver eso? Con el hecho de sobor Bueno Justificar que no necesita eso Independientemente El cargo El cargo Cualquiera que sea Si se da el caso de soborno Es ilegal Lo está establecido en ley Mira que dice esta ley En el artículo 5 Deberes de las personas En sus relaciones Con la administración pública En el punto 2 dice Actuar de acuerdo Con el principio De buena fe Totalmente No se actúa ahí No se actúa ahí Como principio de buena fe Anteniéndose a emplear Maniobras Dilatorias En los procedimientos Y de efectuar O aportar A sabienda Declaraciones O documentos Falsos O hacer afirmaciones Temerarias Entre otras Conductas Precisamente En actos Dilatorios Entonces Se ha dicho que Rondan mucho Los expedientes Y no los ejecutan Pero fíjate una cosa En la parte dilatoria Que son deberes Son deberes Que hay que cumplir Totalmente Y que se Enmarcan No solamente Para el regidor Sino para el usuario Y la relación De usuario Aquí Es lo que yo Trato de formar Cuando doy Estas explicaciones A mi me fascina La materia De derecho municipal Porque la he vivido Y hace falta Formación Y hace falta Que el individuo Que busca Una prestación De servicio Como ciudadano Le haga saber Al que lo debe De dar Que usted tiene Conciencia Y conocimiento De lo que son Sus deberes Pero usted debe cumplirlo Por eso se hace Es solamente derecho Es por eso que se Hacen las comisiones La responsabilidad mayor Está en el El elegido Si Para una función Y que bajo su decisión Tiene fuerza de ley Por eso tiene que ser Aún mucho más Preciso Y eficiente Y eficiente Al momento de actuar Es por eso que se hacen Las comisiones Me empeño Para En decirle a la población Que debemos de ir pensando Y formando El perfil Que requerimos Para podernos representar Bueno en este caso Esa ha sido mi propuesta Siempre En este caso De supuesto soborno Hay muchas preguntas Que se quedan Sin respuestas Ellos han dicho Que su batallón De abogados Pues asumirán El caso Que van a investigar Veracidad de audio Todo eso Está cuestionada Su moral Y su honra Yo en esa parte Tenemos que permitir Que él se defienda El regidor Eric ¿Por qué sacarlo ahora Un año después? Si hubo hasta Reuniones de él Con el alcalde Supuestamente Reuniones Para que no le hicieran Otras cosas Y que después de eso Hasta lo eligió Vicepresidente del consejo Entonces él deja entrever Que hay algún tipo De intención Marcada Que no es simplemente El hecho de sacar Esto en este momento No es simplemente Tratar de luchar En contra de la corrupción Sino que hay otros temas Y políticos Involucrados de medios Muchas preguntas Quedan sin respuestas Y ojalá Que estas aparezcan En los próximos días La proscripción La proscripción De la corrupción Está tipificada En el artículo 146 De la constitución Y es clara Y recoge también Parte de lo que son Las declaraciones De lucha De anticorrupción En el mundo En países como el nuestro Ciertamente Esto ha debilitado Las instituciones Ha retarrazado Las soluciones Claro Y ha fomentado Las malas prácticas En lo público Y en lo privado Porque no es De lo público Solamente Ahí está El sector privado Manipulando Para que eso se produzca Cosas peores Se dan en el sector privado Pero no salen Bueno, incluso El mismo ingeniero Erick Teng Habla De un grupito Que maneja El achatamiento Bueno, yo diría Que la defensa En atacar al grupito Debiera ser Él Y me aconsejo Más concreto En restablecer El criterio De defensa De su moral De su gestión Y de su honra Familiar Porque ya las cuestiones De esa defensa Va a salir a relucir Si hay un grupito Si fue malintencionado ¿Me entiendes? Así es El recurso De la reconsideración Que era lo correcto Por intermediación De los mismos ingenieros Y el departamento Pero independientemente De eso Que es un punto fundamental El tema del soborno Es el esencial En ese audio Donde involucra A varios regidores O al consejo completo Aunque mencionan A tres Aunque mencionan A tres también Pero involucra Y dice el monto Que debían darle A cada uno Esa es la parte Que debe ser explicada Número uno En el WhatsApp El número que termina En treinta y uno Cinco seis Escribe Dice que Samuel Ortega De la Piña del Calla Nos dice que Excelente programa Entiendo que Cuestionar a los medios De comunicación Por el asunto Del ayuntamiento No tiene sentido Porque recordar El artículo cuarenta y nueve De nuestra constitución Dominicana Plantea la libre expresión Y si es una situación Que afecta a la sociedad Dominicana Pues por qué no Perseguirlo Ahí está la opinión De Samuel Ortega Alfa Janet De la Cruz De los maestros Escribe Dice Para hacer Los dos policías A los dos policías Acostados En la calle principal De los maestros Rompieron la calle Sacando el asfalto Y total Quedaron mal Porque ni los motores Pueden pasar Las y las autoridades ¿Para cuándo? Se pregunta Alfa Janet William Hernández Manda un audio Que vamos a escuchar En lo adelante Se nos acaba El tiempo Por hoy Se nos acaba Si Dios quiere Estaremos de regreso Estaremos a la expectativa Dándole seguimiento A este caso Porque debemos De darle La cobertura Que requiera Continuidad Y continuidad Así es Nos encontramos mañana Si Dios quiere Buen fin Casi inicio El fin de semana El viernes